¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de PES 2019 Madre mía, casi digo 2018, o sea, todavía estoy en esas, eh Hoy chicos, quiero hablaros sobre un jugador, un jugadorazo Uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor durante muchos momentos del año pasado Y uno de los mejores jugadores de PES, tanto por su rendimiento como por sus estadísticas Si chicos, estoy hablando de Mohamed Salah, es un jugador absolutamente increíble Tiene unas estadísticas que ahora las vamos a ver, que son, bueno, descomunales Vamos a empezar por el principio, tiene 90 de valoración como extremo derecho Pero vamos a mirar un poquito más, vamos a investigar un poquito más ¿Cuánto tiene de segundo punta? Pues 90 también, ostras, eso está muy bien Vamos a ver cuánto tiene de delantero centro Uy, 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 pero si tiene 87 de delantero centro, eso está muy bien, ¿no? 87 de delantero centro Vamos a ver cuánto tiene de extremo izquierdo Madre mía, pero si tiene 88 de extremo izquierdo Podría jugar en cualquier posición Bueno, vamos a ver, vamos a investigar un poquito más Pero, ¿cuánto tendría de MP, de media punta? Yo creo que tendría que tener bastante Porque Salah, en muchas cosas, es muy parecido a Messi Y Messi es muy bueno de MP De hecho, creo que le sube un puntito o dos, no sé exactamente Creo que tiene 94 de extremo derecho Creo que tiene 95 delantero centro y 96 de MP Si no me equivoco, Messi, no lo recuerdo exactamente Pero creo que eran esos números Pues vamos a ver, Salah, ¿cuánto tiene de MP? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 90 de MP, Salah Tiene 90 de MP Pero, ¿y si ponemos un 4-4-2 y le hacemos jugar de interior derecho? Pues 89, os lo digo porque lo he visto antes, ¿vale? Tiene 89 de interior derecho ¿Y de interior izquierdo cuánto tendrá? Porque a lo mejor, pues, alguno de vosotros prefiere ponerle por la izquierda Pues 88 también O sea, 89 también, chicos Antes he dicho 88, 89 Vale, creo que he dicho 89 Creo que lo he dicho bien antes Pues de interior izquierdo también tiene 89 Solo le baja un puntito la media como interior izquierdo Respecto a extremo derecho Yo creo que están muy bien esas estadísticas Pero, ¿y de medio centro? Pues si de medio centro tiene 82 También es un grandísimo jugador Lógicamente es preferible ponerle donde tenga 90, 89, 88, 87 Una cosa más o menos por el estilo Pero, de todas formas, 82 está muy bien de MC Incluso yo creo que ya exagerando mucho lo podríamos poner De MCD como 79 O incluso del lateral con 76 O sea, es que seguiría funcionando bastante bien Pero bueno, no es donde hay que poner a Salah Lógicamente Yo creo que puede jugar sobre todo De extremo derecho Delantero centro De segundo punta De extremo izquierdo De medio punta De interior derecho De interior izquierdo Y tiene unos números espectaculares Pero, de todas formas Vamos a ver una cosa más Vamos a ver un poco sus estadísticas Sus habilidades Vamos a empezar Porque vemos que es extremo prolífico Eso está bastante bien Sobre todo para aprovechar la velocidad de Salah Pero vamos a ver un poquito más ¿Qué más tenemos por aquí? Ataque 88 Tiene control de balón 92 Regate 92 Pase arraso 84 Que está muy pero que muy bien Pase bombeado 78 Finalización 88 Hay una cosa que también me gusta mucho Que es el efecto de 82 Que no está nada mal el efecto A mí me gusta mucho que los jugadores tengan mucho de efecto Luego vemos que potencia de tiro no tiene demasiado Porque tiene un 78 Pero fijaos ahí Velocidad 94 Fuerza explosiva 95 Control del cuerpo 90 Contacto físico Así que es cierto que tiene un poquito menos 75 Pero os voy a enseñar Una estadística de Salah Que es absolutamente brutal La vais a ver ahora Es la regularidad que tiene Yo creo que merecidísima Pero no deja de ser algo brutal Sí chicos Tiene un 8 de regularidad Un 8 de regularidad Eso es muchísimo Luego además tiene una restencia de 85 Sí que es cierto que tiene un uso de pie malo un 2 Y precisión de pie malo también un 2 Pero esto es un poco como que se contrarresta una cosa con la otra ¿Por qué? Porque si tienes uso de pie malo Mucho Pero luego tienes poca precisión de pie malo Yo creo que esa estadística es bastante mala Porque quiere decir que va a tirar muchas veces con la pierna mala Pero tiene muy poca precisión En cambio en el caso de Salah Pues tiene poca precisión Pero también tiene poco uso Es decir Pocas veces va a dar el balón con la pierna mala Así que no importa que tenga mala precisión Porque en general no va a golpear muchas veces el balón con la pierna mala Sino que va a intentar siempre golpear con la pierna buena Yo más o menos lo entiendo así Esa es mi forma de ver siempre el lado positivo de las cosas Y luego vamos a ver las habilidades de jugador Yo creo que aquí tiene unas cuantas Podría tener bastantes más Pero bueno Tiene bicicleta Tiene amago por detrás Y giro Cañonero Que sirve para tirar con R2 Eso es muy importante Porque el año pasado no lo tenía No tenía cañonero Y sin embargo tiraba muy bien de R2 Pues este año tiene cañonero También tiene vaselina ¿Vale? Supongo que es para las picaditas ¿No? Luego tiene espuela y picardía Yo creo que son bastantes habilidades Sobre todo creo que la de cañonero se la merece Porque el año pasado Pues no tenía cañonero Si mal no recuerdo Pero aún así tiraba muy bien de R2 Así que este año pues supongo que tirará aún mejor de R2 Pero bueno chicos Dicho todo esto Vamos a ver lo importante Vamos a ver cómo es en la práctica Así que vamos a jugar un partidito Pero mira qué casualidad Jugamos contra el Liverpool también A ver A mí no se me da demasiado bien el Liverpool Es de los equipos que Bueno ya lo sabéis Soy súper fan del Liverpool Me encanta el Liverpool Pero Pero eso no quiere decir Que en el PES Se me acabe dando demasiado bien Es un equipo que no sé por qué Nunca acabo de sacarle todo rendimiento Que a mí me gustaría Y que yo creo que puede llegar a tener Madre mía Qué buena jugada No sé si he llegado a tocar el balón con Salah Pero eso sí He puesto un balón bastante bueno Un pase bastante bueno A Mané Con Mané un centro muy bueno Y Firmino que ha rematado Muy pero que muy bien La verdad es que ha sido Ha sido bonito el gol Me ha gustado Me ha gustado Desde esos goles que A primera vista no parecen como gran cosa Pero a mí no sé Me ha gustado mucho Y también el remate muy muy bueno De Firmino Ahí abajo Ha tirado muy pero que muy bien Ya veis que sigo jugando con el tiro avanzado Porque le estoy pillando el punto Me está gustando He empezado un poquito mal En este PES 2019 No nos llevábamos demasiado bien El tiro avanzado y yo Pero poco a poco Nos llevamos cada vez mejor Vamos Salah Vamos Salah Vamos Salah Vamos Salah El tiro de R2 de Salah Y que poquito ha faltado Fíjate como entra Salah Tío me encanta Me encanta como entra Con que velocidad Con que ganas No sé Me recuerda muchísimo A Messi Fíjate que bien ahí Que bien ahí Y el tiro Buah que poquito ha faltado Por favor Si bien podía haber entrado Vale venga Llevamos 5 minutos Hemos tenido muchas ocasiones De momento Venga vamos 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 Salah Vamos Salah Uff Que pena Vale venga 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 Vamos corre 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 Llegamos 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 ahí Perfecto Perfecto Bueno Pues voy a sacar el balón Tocando como a mi me gusta Eso es Eso es Eso es Perfecto Pase por aquí Y vas Salah Vas Salah Vas Salah Con ganas Con ganas Con muchas ganas Salah Eso es El regate de Salah Que bueno para adentro Uy que poquito me ha faltado ahí Que poquito me ha faltado ahí Venga vamos vamos Venga no quiero tampoco Desgastar mucho a Salah Con la presión Aunque bueno Ya sabéis que yo juego Con presión alta Pero voy a intentar No correr demasiado Con Salah Vale Uy que suerte Que suerte he tenido ahí Bien podía haber entrado Ese balón Madre mía He estado He estado bastante cerca Del 1-1 Pero bueno La suerte también importa Hay que tener suerte De vez en cuando Mira la verdad es que Van Dijk defiende muy bien aquí De cabeza Bueno no le he ido el balón a él Pero da igual Vámonos Vámonos Salah Vámonos Llega 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 Salah Uff Que penita Que penita Me está faltando muy poquito Para darle ese balón a Salah Y que empiece pues Con sus regatitos Con La velocidad Que él tiene Vamos Salah Eso es Eso es Sigue Salah Sigue Salah Sigue Salah Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uff Que poquito ha faltado He tirado muy mal He apuntado muy al centro Había que apuntar más hacia un lado Ha sido culpa mía Culpa mía del tiro avanzado Que bueno Aunque me lleve mejor con él Pues de vez en cuando Me sigue dando disgustos Buah 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 Firmino Que bien Firmino Que bien Firmino Salah Salah Date la vuelta Salah Uff 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 Venga recuperamos Recuperamos Salah Sigue Salah No No Era el balón para Salah Porque se ha metido Firmino Si Salah ya iba por ese balón Mira se iba con velocidad Ya se habían llevado en velocidad Los otros Oh Que pena tío Que pena Podríamos haber Haber hecho aquí el 2 a 0 66% de posición del balón Que no está nada mal Vamos Salah Uff Salah Madre mía Venga Ahí está Ahí está Salah Un poco Un regalo Uy 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 Un poco un regalo ahí del portero Pero bueno Hemos aprovechado el regalito que nos ha hecho Y hemos marcado El primer golito con Salah Que es muy veloquen Muy rápido Y el regate que le hemos hecho al portero Poco se habla de eso Poco se habla de ese regate Mira que bueno aquí Mira 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 Ups Que iba el portero por el balón Y de repente dice Uy que se ha ido No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Magia Madre mía Venga vamos 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 A presionar A presionar A presionar No me gusta Está un poquito atrás el Liverpool No sé por qué tío A mí me gusta que presione un poquito más Y es como que Que los veo como muy atrás ¿No? Como sin ganas de presionar Pues tenía un jugador ahí por fuera del campo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estaba haciendo? Venga bien ahí Vamos con velocidad Salah Con velocidad Con velocidad Vale Uy no Es el balón Se lo quería dar a Salah Pero bueno Aquí está Salah Salah Regate de Salah Uy que bueno Uy que bueno Por favor Madre mía Pero no te tires al suelo Para tapar ese tiro ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me dejas marcar un golazo? Yo solo quiero marcar un golazo Ya después de eso Si quieres defiéndeme bien Mira Vamos vamos Salah Que golazo de Salah Perfecto El regatito Quiero que veáis El regate Que ha sido muy bueno Vale pues ya lo ha quitado mi rival Porque no No me quieren dejar jugar No me quieren dejar jugar No me quieren dejar Marcar golazos Y encima para una vez Que lo marco Pues dice Le voy a quitar la repetición Que no la vea Que no la vea Ha sido muy bonito Sobre todo El control Es que Me gusta Controlar el balón Muchas veces Haciendo regates especiales Con Con los sticks Y pues queda bastante Bastante bonito Vamos Bandig Vamos Bandig Eso es Perfecto Perfecto Vale Bueno El pase ese no ha sido Del todo bueno Perfecto Perfecto Mira A esto me refiero Eso es Hacer un control Directamente con un regate especial La verdad es que queda súper bonito Mira el pase aquí de Salah Perfecto Y el gol de Mané Y el gol de Mané Ahí está El golito de Mané 4-0 Muy bonita la jugada La verdad es que se me está dando bien El Liverpool Por una vez Ya es raro que a mí se me esté dando bien Mira si voy de rojo Ahora me acabo de dar cuenta Voy de rojo como el Liverpool Pero Pero que casualidades tiene la vida Mira que bonito ahí El pase de Salah Y este pase también de la lana Para Mané La verdad es que también ha sido Ha estado bien Ha estado bien Bueno pues 4-0 Vamos 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 Venga 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 Eso es Bien recuperado ahí Perfecto Perfecto Vale Mi rival quiere pausa Creo que ha sido fuera de juego Si ha sido fuera de juego Y nos acabo de quedar sin partido Tío En serio No puedo grabar Siempre que me pongo a grabar Juego un pelín más en serio que de costumbre Y se me van los rivales Yo es que no lo entiendo No lo entiendo Bueno chicos Pues así se ha hecho un poquito más corto Y más ameno el vídeo Porque si no Pues ya me iba a extender hasta los 20 minutos Y vais a tener aquí vídeos Pues No sé Pesados de ver ¿No? Oídos pesados Que tú dices ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto Dani? Si no quiero verte la cara durante tanto tiempo ¿No? A ver Estoy haciendo el vídeo más corto por una parte Y ahora me arrollo con la despedida Soy así Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis aprendido algo Quiero dar las gracias por pasaros por el canal Suscríbete si no lo estás También sigue en mis redes sociales En Twitter, en Facebook, en Instagram En todas Me llamo DaniAnakin Y en mi canal secundario DaniAnakinH Lo tenéis todo en la descripción Y nada chicos Que espero veros a todos En el próximo vídeo de PES 2019 Sed felices Adiós Adiós